Las personas físicas que obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal 2022 están obligadas a pagar sus impuestos mediante la declaración anual, la cual deberá ser presentada a más tardar este mes. Dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentre cada contribuyente, tendrá derecho a realizar las deducciones que le correspondan. Como personas físicas, pues tenemos varias, sin embargo creo que la más general vendría siendo lo que es la declaración del ISR, la declaración anual, que para lo que es persona física las tenemos prácticamente en abril de cada año. Y de manera general considero que, bueno, tenemos unas excepciones que son de las personas que no rebasen los 400 mil en ingresos acumulados, aquellos que también tengan pagos definitivos, por ejemplo, como recientemente los que trabajan en plataforma tecnológica, que si no rebasan los 300 mil como pago definitivo, pueden optar por ya no presentar la declaración anual. Pues tenemos entre todas las personas físicas, pues los de suelos y salarios, al menos que, como comentábamos, no rebasan esos 400 mil. También las personas que renten inmuebles, personas que tengan ingresos incluso por vender algún carro, alguna casa. Prácticamente también todas las personas que se dediquen incluso a la venta de incluso hasta de ganado. Según sea el régimen, pero de manera general declaras prácticamente y generas un impuesto incluso a partir de un peso. ¿Qué no te pase? Estos son los errores más comunes al presentar la declaración anual. Los errores más comunes que se cometieron de parte de la autoridad fue en el anterior mes con las personas morales. Hubo demasiados errores, que lo cual implica también hay un riesgo en las personas físicas en este mes de abril, porque por la carga de información que a veces no concuerda con lo que realmente se planteó durante el ejercicio anterior. El error más comunes yo creo que sería darle siguiente, siguiente y enviar, que prácticamente es la campaña que estamos manejando, perdón, que maneja el SAT, yo no la manejo, porque prácticamente no revisan si realmente la información es correcta, coincido o no coincide, se van prácticamente a ver a tengo saldo a favor, pues de una vez que me regresen a esa parte. Entonces siento yo que muchas veces pueden aceptar y que una información de algún patrón que ni siquiera es cierto, pero como no están viendo esa parte, sino que ellos solo quieren ver si tienen saldo a favor o no, pues ahí puede ser un error que comete una persona, aceptar información que realmente no es de él. Existen equivocaciones frecuentes al presentar la declaración, una de ellas es evitar consultar a un experto, así que lo mejor será buscar un contador. Un buen contador siempre te va a mantener informado respecto a los cambios fiscales, contables o financieros, que pueda tener una persona respecto al entorno de sus actividades, siempre te va a dar buenas recomendaciones, muy sensatas para la determinación de cálculos de impuestos y sobre todo siempre te va a decir en qué áreas puedes mejorar y qué áreas definitivamente debes dejar de practicar. Revisar la constancia de situación fiscal, dónde viene, en qué régimen estás inscrito y saber cuáles son tus obligaciones fiscales. Otra puede ser revisar periódicamente la opinión del cumplimiento, donde ahí te detalla cuáles son las declaraciones que no has presentado o las cuales no has pagado. Y tercer punto importante sería revisar el buzón tributario que es la vía que más comunidad tiene con el SAT contra el contribuyente. Actualmente en la campaña que tenemos del SAT, pues está alentando a las personas que ellos mismos presenten su declaración, pues muchas personas optan a través de los tutoriales que se encuentran. Sin embargo, yo considero que siempre va a ser muy importante acercarse a un contador que te pueda orientar respecto a las múltiples opciones y diferentes, digamos, directrices que existen en una declaración. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!